Buenos días para ti, los que ahora nos siguen a través de la televisión y a través de otros medios alternativos. Vamos a actualizar un poco sobre qué ha ocurrido con Rafael, que en la mañana de hoy, pues en el contacto que teníamos bien temprano, comentábamos que estaba muy próximo a convertirse en huracán categoría 2, pues ya es categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora, un sistema que ha ganado en intensidad durante horas de la madrugada y primeras horas de esta mañana y que lo continuará haciendo en su tránsito acercándose a la parte occidental del país. Primeramente vamos a ver la imagen de satélite, ya su centro de circulación, pues en las imágenes se observa mucho mejor definido, incluso ya entre los datos de los aviones de reconocimiento y lo que se observa en las imágenes de satélite se ve la apertura de la estructura de ojo que indica un sistema mejor organizado. El estado ha continuado moviéndose al noroeste, con poco cambio en su velocidad de traslación y sus áreas de lluvia y bandas de lluvias fuertes de su circulación externa que están extendiéndose hacia la parte central del país y que a esta hora están dando algunas lluvias fuertes en el límite entre las provincias de Cienfuegos y Santiespíritu. En estas zonas montañosas las precipitaciones pueden ser un poco mayores producto precisamente del relieve. Vamos a ver ahora otra imagen de satélite. La imagen de satélite es visible porque ya ha amanecido nuestra región y nos permite ver esta imagen que tiene otras características un poco diferentes a las que vemos en las imágenes anteriores que eran infrarrojas. Aquí podemos ver el amanecer y precisamente se ve acá el centro de circulación que aunque todavía visiblemente, o sea como lo viéramos nosotros desde el espacio, no está este ojo desprovisto de nubosidad pero se ve muy bien definido y se ven estos puntos, estos topes de tormentas fuertes en la pared del ojo donde se dan además de los vientos más fuertes también estos fenómenos de lluvia intensa y también de fenómenos peligrosos que localmente pueden llegar a ser fuertes. Y vemos también como su nubosidad se extiende prácticamente, aunque su flujo de salida, sobre todo en la parte alta, se extiende desde la zona oriental del país cubriendo gran parte del territorio cubano. Solamente algunas porciones de la provincia de Pernas del Río a esta hora todavía no están nubladas por la circulación de este organismo que como podemos ver la posición ahora a las 8 de la mañana, posición que lo ubicaba en los 21.2 grados de latitud norte, 81.8 grados de longitud oeste. Eso lo sitúa a unos 90 kilómetros al este-sudeste solamente de Punta del Este en el municipio especial Isla de la Juventud y a unos 180 kilómetros al sur-sudeste de Playa Cajío en la provincia de Artemisa. Ha incrementado, además de sus vientos, a 160 kilómetros por hora. Ha disminuido su presión, lo que ha disminuido hasta un valor de 964 hectopascal, indicando que en un periodo que hablábamos de menos de tres horas ha disminuido notablemente la presión, lo que debe traducirse también en velocidades de viento algo mayores dentro de las próximas horas. Y lo que debe ocurrir con este organismo es que debe continuar aproximándose al occidente. Y como ya está bien cerca de la Isla de la Juventud, ya el radar meteorológico ubicado en Punta del Este visualiza el centro de circulación de este sistema. A la imagen siguiente vamos a ver precisamente las imágenes del radar meteorológico de Punta del Este. Vemos acá la pared, la zona norte de la pared del Ojo, que ve el radar meteorológico aproximándose al territorio de la Isla de la Juventud. Recuerden que estaba a poco más de 100 kilómetros de la estación meteorológica de Punta del Este, donde está ubicada precisamente este radar meteorológico. Y vemos las zonas de lluvia fuerte que ya están afectando la Isla de la Juventud, también la zona de la Chipela o los Canarreos, y que van a extenderse con el movimiento de este organismo al resto de la parte occidental del país. Los modelos de pronósticos lo que indican es precisamente este movimiento. Va a continuar un movimiento hacia el noroeste en las próximas horas. Comentábamos que habían inclinado durante horas de la madrugada su trayectoria un poco más hacia el izquierdo, un poco más hacia el oeste, lo que lo llevaría muy probablemente en horas de la tarde hoy, en las primeras horas de la tarde, a aproximarse a un punto de la costa sur entre las provincias de Artemisa y de Pinar del Río. Lo que haría que este organismo pudiera ganar más en intensidad. Va a cruzar muy cerca este centro de circulación del municipio especial Isla de la Juventud, por lo que pueden sentirse aquí los vientos huracanados, y también van a estarse trasladando al resto de la parte occidental, pero en la zona por donde transite. Los vientos huracanados pues tienen un radio estimado de unos 35 kilómetros aproximadamente alrededor del centro de circulación de este sistema. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden un poco más. Vamos a hablar entonces ya de los impactos de este organismo. Primeramente vamos a ver el impacto de la lluvia. Lo que indican los modelos del centro de física de la atmósfera es que con el tránsito de Rafael por la parte occidental siempre hacia la derecha, hacia el este de su centro de circulación, van a estar las lluvias y los vientos más fuertes. Vamos a tener algunas áreas de lluvia sobre la parte, todavía sobre el centro del país. Como podíamos ver, estaba lloviendo a esta hora fuerte en el límite entre las provincias de Cienfuegos y Santo Espíritu, precisamente en esa zona montañosa. Y es donde podemos tener quizás algunos acumulados por encima de los 100 a 200 milímetros, en general en toda esta zona. Pero en esos puntos montañosos pudiera haber algún valor, algún acumulado algo superior. También en algunos puntos de la costa sur de las provincias del occidente y parte del centro del país. Lluvias que se van a ir trasladando con este sistema, porque este plazo que estamos viendo acá es acumulado en 24 horas. Es decir, desde horas de la madrugada de hoy hasta la madrugada de mañana jueves. Por tanto, van a estar sobre esta zona las lluvias más fuertes. Eso no significa que hacia la izquierda, donde tengan una menor extensión, no tengamos también algunos acumulados de interés sobre la provincia de Pinar del Río y que también en bandas externas, un poco más alejadas, puede haber lluvia fuerte, de manera local, de manera momentánea, y que también estén acompañadas de algunos vientos fuertes, no relacionados con la circulación de este sistema. Porque vamos a hablar ahora precisamente de los vientos, de la extensión de los vientos de este organismo. Teniendo en cuenta una trayectoria aproximada en el límite entre las provincias de Artemisa y Pinar del Río, una trayectoria media, el campo de vientos con fuerza de tormenta tropical pudiera extenderse desde las provincias de Cienfuegos, Matanzas, quizás en rachas en algunas porciones del territorio de Villaclara, hasta la parte occidental, al resto del occidente del país. Aunque algunas porciones de la provincia de Pinar del Río puedan estar fuera de este color azul, que significa los vientos con fuerza de tormenta tropical, por encima de 65 kilómetros por hora, en rachas pueden también sentirse estos vientos en esas localidades. También, como estamos teniendo en cuenta esta trayectoria media, esta trayectoria de ejemplo, un movimiento más hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, o hacia el este, hacia la derecha, implicaría que este radio de viento también se desplazara y que abarcara una zona más extensa, tanto a la derecha como a la izquierda, de esta trayectoria media. Los vientos de más de 95 kilómetros por hora en color amarillo pudieran extenderse en las provincias de Pinar del Río hasta prácticamente Artemisa, pudieran en rachas también en Mayabeque y en el territorio de La Habana. Y los vientos con fuerza de huracán en la franja más próxima a donde cruce este centro de circulación, que estamos reiterando, ya debe ser en horas de la tarde, en un punto en el sur entre las provincias de Artemisa o del territorio de Pinar del Río. Estos vientos también van a guardar relación con el efecto del mar. Ya se están generando fuertes marejanes en la costa sur de la zona central del país, tomando esta posición que es la que tenía amaneciendo durante el día de hoy. Al este tenemos vientos de región sur. Estos vientos que tenemos con fuerza de huracán, de tormenta tropical, están generando estas fuertes marejadas que están provocando inundaciones costeras que van a ser de moderadas a fuertes en zonas del sur de las provincias desde Santi Espíritus hacia en Fuegos, en la zona central del país, pero que se irán trasladando también con el movimiento de este sistema al territorio de Matanzas. También las zonas más bajas de Artemisa, Mayabeque, donde tenemos una zona extremadamente vulnerable a este tipo de eventos meteorológicos y también a la costa sur de la provincia de Pinar del Río. Pero el territorio más cercano en este momento y que también va a sentir, además del embate del viento, de la fuerza de las olas, va a ser también la isla de la juventud y el archipiélago de los Canarreos. Es decir, prácticamente, aunque el occidente es el que va a sentir los embates de manera directa, en el caso de la lluvia, esta se va a extender un poco más al resto del país. Así que, en resumen, lo que tenemos de este huracán ha ganado en intensidad, ya es categoría 2, puede ganar más en intensidad durante las próximas horas en su acercamiento a la parte occidental del país, por lo que pudiera estar en el límite con un huracán categoría 3, que estamos hablando ya de un huracán de gran intensidad. Sus vientos máximos sostenidos ahora son de 160 kilómetros por hora. Su presión ha descendido hasta 964 hectopascal y continúa moviéndose hacia el noroeste a unos 22 kilómetros por hora. Observen las áreas de lluvia afectando la parte central del país, zonas montañosas y del sur principalmente, pero van a continuar trasladándose hacia la región occidental, donde ya también está lloviendo en el municipio especialista de la juventud, el territorio en estos momentos más cercano al centro de Rafael. Por tanto, vamos a continuar actualizando más adelante sobre las informaciones que tengamos sobre este organismo y los impactos de manera directa en la parte occidental del país y también en algunos puntos del centro y de manera indirecta en el resto de las regiones del país. Así que, mientras tanto, le devuelvo la señal a los estudios.